Yo iba aquí a andar con mi papá en estos trails y pues ya hace muchos años, digamos cuando yo tenía como 12 años y ya tengo 87. Don Gilberto Escandón Jiménez recorre las veredas del conocido Cerro de la A en Tucson, Arizona, área donde se originara la ciudad que lo vio crecer y que siete décadas más tarde es testigo de su compromiso como alpinista. Y es que a los 18 años de edad ya formaba parte del ejército de los Estados Unidos, oportunidad que le permitió viajar y escalar en otros países. Y he andado en muchas partes, aquí en los Estados Unidos, en Inglaterra y Francia y Switzerland y España. Pero son los cerros de su querido Tucson los que conoce como la palma de su mano. No, pues hay unos que andan, conocen más bien que yo, pero no muchos, muy poquitos. Aquí en las Catalinas, ahí yo he hecho mucho hiking ahí. Cada pico de la sierra esa, de los picos más altos, yo he subido y he estado arriba de ellos. Rincones que don Gilberto recorrió por más de 70 años, sin dejar atrás el norte del estado. Acá para el norte, junto a Flagstaff, está el pico más alto en Arizona, se llama Humphrey's Peak. Recuerdos que atesora como esta fotografía, que aunque dice no recordar el año en que fue tomada, sí recuerda lo que sentía al subir la cúspide. Cuando yo ando arriba de esos picos, siento que yo tengo, que estoy comunicando con Dios. Lo que define a don Gilberto como un hombre de fe y sin temores. No, nunca he tenido miedo de andar allá arriba de esos picos altos. Y quien además asegura que escalar lo ha mantenido joven. Vayan a caminar en estos trails porque es bueno para la salud. Yo he hecho hiker toda mi vida, de la edad de 12 años, 13 años. Y 70 años después, su dedicación cosecha frutos. Y acompañado de su familia y la regidora Regina Romero, devela la placa de uno de los caminos que a diario recorre en el Cerro de la A y que ahora lleva su nombre. No es para mí, Domás, es para toda la gente que vive en este barrio, en esta ciudad, de tener ese honor. Y agradece a su familia y amigos por su apoyo. Men and women, I thank you what you've done for me and my family. And I hope that you keep on hiking. Aplausos. 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 Aplausos.